Buenas a todos, soy Manuel Ruiz de Guitarra Algeciras. Estamos en un nuevo vídeo de tu canal de guitarra. Hoy queremos presentaros el primer modelo del taller de Juan Montes. Una guitarra flamenca, espectacularmente preciosa, con tapa de pinobeto y cocobolo. Este modelo en concreto es la 147M de Juan Montes. Vamos a hablaros del tipo de construcción y vamos a hacer una prueba de sonido para que escuchéis como suele. Pero antes que nada, si os gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like. Que como siempre decimos, nos ayudáis muchísimo. Y ahora sí, dentro vídeo. Bueno, quien no conozca a Juan Montes es un artesano de Valencia, vinculada a la artesanía de guitarra flamenca y clásica desde el año 1972. En su línea de guitarra tiene muchos tipos de guitarra, tanto de estudio, semiprofesional y profesional. Y en este caso vamos a hablaros del modelo 147M, el modelo más básico para flamenco que tiene Juan Montes Rodríguez. Nos encontramos con una guitarra con cuerdo, cómoda, ya una construcción bastante decente, acabado un poco más con calidad. Una roseta totalmente artesana que fabrican ellos para su guitarra, junto con la cenefa del puente también a juego. Los huesos son naturales y vamos a hablaros de la construcción, el tipo de madera que tiene este tipo de guitarra. Pues vamos a enseñaros que maderas contiene el modelo 147M de Juan Montes. Contiene una tapa de pino abeto alemán macizo, aros y fondos de cocobolo laminado. Perfilería en Palosanto y Arce. El recubrimiento de la tapeta de la pala de Palosanto, con un clavijero dorado con lira y palomilla blanca. Huesos naturales trabajados a mano, con un diapasón de ébano. El puente de cocobolo con la misma cenefa que la roseta, golpeadores instalados y una roseta espectacular de bonita. Con un mástil de cedro y la tapeta que recubre el tacón de Palosanto. Con un mástil de cedro y la tapeta que recubre el tacón de Palosanto. Con un mástil de cedro. bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os guste el contenido del canal y si es así como siempre decimos suscríbete activar la campanita y darle un like que nos ayudáis muchísimo así que sin más hasta el próximo vídeo hasta luego